El jefe del Banco Central de Reserva del Perú, Sucursal Trujillo, Alejandro Inga Durango, resaltó que, de reanudarse y culminarse las obras en la presa Palo Redondo del proyecto de irrigación Chavimochic, se generaría 50.000 puestos de trabajo y se ampliaría la producción agropecuaria en un 2%. Inga Durango mostró estadísticas que revelan el crecimiento del sector exportador en las últimas décadas. En 1995, al iniciarse el proyecto especial Chavimochic, PEC, La Libertad registraba 10 millones de dólares en productos de agroexportación y hoy las empresas que operan dentro del ámbito del PEC lograron envíos por más de 1.100 millones de dólares, es decir, un crecimiento anual promedio compuesto de 21.6%. Si nosotros miramos el crecimiento de la actividad económica por sectores, si bien hay una contracción por el lado de la minería, hay que destacar que hay un crecimiento importante en la agroexportación, productos agropecuarios. Y ahí sí hay que destacar la producción de agroexportación. Hay nuevos productos líderes, arándanos, paltos, además de espárragos, que están generando alrededor de 1.200 millones de dólares anuales. La generación de empleo formal directo pasó de 49.000 en 2015 a 109.000 en los primeros 10 meses de 2019. De culminarse la presa de Palo Redondo, el Banco Central de Reserva proyecta la generación de 160.000 puestos de trabajo en los próximos tres años. Otra fortaleza de las empresas agroexportadoras es la generación de empleo directo formal. Estamos más o menos generando un promedio anual de 110.000 puestos de trabajo y eso creo que está contribuyendo a que la población mejore su calidad de vida. La tendencia es que si se culmina la presa de Palo Redondo lo más pronto posible estaríamos generando 50.000 puestos de trabajos adicionales. Más o menos entre 160.000 a 170.000 puestos de trabajo en los próximos dos años. Inga Durango recordó que en la primera y segunda etapa de Chavimochic se vendieron alrededor de 60.000 hectáreas. Pero todavía alrededor de 30.000 hectáreas no están en producción y esa es la gran fortaleza de la presa Palo Redondo. Pues, de culminarse, las tierras entrarían en producción lo más pronto posible generando mayores divisas y empleo formal.